¡Ay! Oigan, hoy estoy nena al desnudo total, sin peluca, sin maquillaje y en toallas. Y dirán, ¿y esta por qué está así hoy? Nada de glamour, sí nena, es que me acabo de bañar, tú no te bañas. Cuando uno sale a la ducha, sale así. ¿Por qué? Porque me voy a cepillar el cabello con un cepillo que ustedes me recomendaron y pues lo compré. Me llegó hace días, pero a decir verdad, no había sacado el tiempo para hacerles el video, no lo he visto y es en serio, no es como que ¡Ay! Todas dicen que no lo han visto. ¡Nina, yo no lo he visto! Mira aquí, no es mentira, aquí está y lo vamos a abrir juntas. ¿Y por qué me atreví a comprarlo? Porque resulta y pasa que yo no he pensado en alisarme, derrizarme, queratina, hidratación, nada es que estilice la hebra capilar, al contrario. He pensado hasta en trasquilarme, pasarme maquinita y nena, queda el honguito porque yo amo mis pelucas. Pero mi esposito me dice que le dé uso a este pelito porque es que se ve corto, pero está largo. Entonces, ¿cómo qué? Vamos a ver si me va bien con él. Lo vamos a abrir. Quédense hasta el final porque les voy a decir dónde lo compré y en cuánto lo compré. Ahora lo que voy a hacer es... ¡Ay, quedanme! Abrirlo. ¡Tararán! Y sí, es este cepillo. Y me lo recomendaron muchísimo. Es parecido al de Revlon, pero muchas me decían que el de Revlon calentaba demasiado y raspaba. Y este, por lo que pude ver, se puede graduar o algo así. Entonces, bueno, voy a abrirlo. Voy a abrirlo. Bueno, viene así, tal cual, como lo vemos aquí. Bueno, miren. Este es mi bello y adorable cabello que estoy a punto de motilar. ¿Por qué? Porque no lo uso y la verdad, cada vez que me trenzo me da dolores de cabeza. Para usar peluca tengo que trenzarlo. Muy lindo y todo. Pero a mí no me gusta. El cabello así en un tiempo yo lo usé. Le voy a dejar alguna fotito de cómo se ve. Aquí. Y pues, la verdad, chévere. Miren. Él, si yo me lo define, le meto su ajá, la manito, el productico, la cosa, él funciona. Pero esto no dura más de dos días. ¿Por qué? Porque, nena, se aplasta, se encoge y toco otra vez en cada dos días. Y yo, no, nena, yo no estoy para eso. Yo paso ocupada. Ahora lo que voy a hacer es dividirla en secciones para que se me haga más fácil el cepillado. Y ya vuelvo. Bueno, así me hice. Este solo fue de un ladito. Lo otro lo dejé así como para hacer la comparación. Así que, bueno, voy a conectar y vamos a empezar. Bueno. Miren. Bueno, miren, estas son las velocidades que trae. Y vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, no es fuerte, por lo menos ahorita, no sé, más adelante, ahorita que siga. Pero ahorita no da la impresión de que sea tan, 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 tan. Entonces, como que ahí es donde yo me pregunto, porque los cabellos afro son rebeldes, ¿será que funciona así? Así que, bueno, voy a empezar. Me voy a hacer uno de acá adelante como para mostrarles mejor. Voy a empezar por las puntas, que es por donde siempre se debe comenzar a desenredar. Está calentando ahí. Bueno, acabo de notar algo. Por eso paré. Porque me doy cuenta que está calentando. Ustedes saben que al principio les dije como que, ay, porque no se ve que calienta. O sea, sí, es como que se graduó el mismo, yo lo dejé en la más fuertecita, o en la media, no, en la más fuerte. Y pues calentó, por eso paré, porque me di cuenta de ese cambio. Entonces voy a seguir, vamos a terminar este mechón rapidito y veo cómo queda el resultado final. Bueno, aquí podemos ver mi cabellera, que evidentemente, evidentemente ayudó un montón. Y me encantó. Lo que sí noté era lo que muchas me decían, y es que no raspa, miren. No raspa. Súper suave. El objetivo que yo quiero es aflojar un poquito o estirar un poquito y no jalarme tanto el cabello. 10 de 10. Entonces, ya saben. Voy igual a hacerme toda esta parte y soltamos esta a ver qué tanto me estiró. Llegó la hora de la verdad. Bueno, desde que empecé a hacerme esta parte, ha transcurrido media hora. Así, así como que a simple vista, me gusta muchísimo. Imagínate cuándo yo iba a llegar a esto. Ya sí, me hago mis trenzas divinas divinas y no me tengo que jalar tanto. Pensé que me iba a demorar muchísimo, pero no. Yo diría que como una hora en todo el cabello, porque aquí me demoré media horita. Voy a terminarme todo y ya vuelvo. Así quedó mi melena de leona. Miren que yo lo puedo manipular súper relajado. En el fondo era lo que quería. ¿Lo voy a seguir usando en vez de secador? Sí, porque la verdad es que con el secador me quemo bastante. Tengan presente que no les va a lasear al 100 la hebra si es como la mía. Si son de cabello más relajado, sí. Entonces, ahí les dejo el dato. Me pongo regia y les explico todo. Porque yo aquí en este momento no estoy siendo gente. Bueno, aquí ya nos realizamos las bellas trencitas y ahora vamos a camuflarlas para arreglarnos un poquito más. Entonces, lo que yo hago siempre es dejarlas así y con el gorrito las voy acomodando. Y bueno, vayamos conversando un poquito sobre el cepillo secador. Bueno, el cuánto me costó, porque sé que es lo que muchas se preguntarán, me costó 242 mil pesos. Cabe resaltar que hay cuatro referencias de esos cepillos secadores. ¿Dónde lo compré? En Strong Machine. Aquí les voy a dejar taggeada la cuenta de dónde compro el cepillo. La referencia que yo tengo es la de 2.5 pulgadas. Es un cepillo con nanotitanio y tiene tres temperaturas. También podemos encontrar en él que su temperatura máxima es de 360 grados. Es un cepillo caliente con tecnología iónica, el cual ayuda con el brillo y a mejorar el frío. Y sí, funciona en cabello crespo y en cabello liso. ¿Qué opinas? Telo en los comentarios. Adiós.